Todavía el cielo sigue así, nublado No ha cambiado desde que lo vi, te extraño Sigo navegando en alta mar, perdido, confundido Tú no estás, prometiste, estar junto a mí Y dijiste, dime por qué, por qué, por qué Me grita linda, te fuiste, dejaste mi alma tan triste ¿Por qué destino lo hiciste? No sé por qué, juraste estar, siempre cerquita a mi lado Despierta y no estás al lado, no sabes lo que he llorado Y no estás al lado, no sabes lo que he llorado Pasado enero y tú no estás, no me acostumbro a estar en soledad Caigo, te sigo buscando, buscando Sigo navegando en alta mar, perdido, confundido Tú no estás, prometiste, estar junto a mí Y dijiste, dime por qué, por qué, por qué Me grita linda, te fuiste, dejaste mi alma tan triste ¿Por qué destino lo hiciste? No sé por qué, juraste estar, siempre cerquita a mi lado Despierta y no estás al lado, no sabes lo que he llorado Y desde el cielo me cuidas, lo sé, este guay no cantaré Mientras lleve tu recuerdo, yo estaré fiel Y desde el cielo me cuidas, lo sé, este guay no cantaré Mientras lleve tu recuerdo, yo estaré fiel Mientras lleve tu recuerdo, yo estaré fiel Por qué, por qué, por qué, negrita linda, te fuiste Dejaste mi alma tan triste ¿Por qué destino lo hiciste? No sé por qué, juraste estar cerca, cerquita a mi lado Despierto y no estás al lado, no sabes lo que he llorado ¡Gracias! No sé por qué, juraste estar cerca, cerquita a mi lado Gracias por ver el video.